Al pie de un verde más duerzo, donde tu amor conocí Al pie de un verde más duerzo, donde tu amor conocí Que me torcí, que me torcí, vaya que ya me torcí Ahora como me deshuerzo, abrazándome de ti Que me torcí, que me torcí, vaya que ya me torcí Ahora como me deshuerzo, abrazándome de ti Abrazándome de ti Tengo un nicho de cristal Hecho por mis propias manos Tengo un nicho de cristal Hecho por mis propias manos Donde te de colocar si seguimos como vamos Pero si me pagas mal, pues hasta el nicho quebramos Donde te de colocar si seguimos como vamos Pero si me pagas mal, pues hasta el nicho quebramos Pues hasta el nicho quebramos Quisiera ser perla fina de tus puñitos arendes Quisiera ser perla fina de tus puñitos arendes Para esterte acariciando, besándote en los cachetes Y como eres tan indina, a que bien me comprometes Para esterte acariciando, besándote en los cachetes Y como eres tan indina, a que bien me comprometes A que bien me comprometes Y como eres tan indina, a que bien me comprometes Y como eres tan indina, a que bien me comprometes Y como eres tan indina, a que bien me comprometes